los árboles han sido y serán nuestros mejores amigos eso no tenemos que olvidarlo tal vez en la modernidad de la ciudad como que lo dejamos un poco de lado y no tenemos en cuenta que serán no son nuestros mejores aliados en términos de calidad de vida algo tan simple como el mickear o el subirnos a los árboles que cuando crecemos lo dejamos de lado sería lo que valdría la pena recuperar en esa búsqueda de acercarnos a ellos en la ciudad son muy importantes los árboles muy muy importantes y también lo son en los bosques en cada espacio nos ofrecen cosas diferentes y eso tiene que ser parte de esa comprensión amplia y suficiente sobre ellos sin embargo a pesar de que sean nuestros mejores amigos nos demandan y nos ofrecen cosas y eventualmente si no nos portamos bien con ellos pues es probablemente que lo que nos devuelvan no sea tan agradable en ese sentido son unos amigos muy especiales porque nos exigen también la comprensión respecto a cómo funcionan